Marcos, buenas noches. Lucy Pisni los saluda. ¿Qué tal, Lucy? Marcos Eastdale, sería. Bien. Con Marcos es más sencillo. Bueno, la verdad que es muy preocupante lo que está ocurriendo con la falta de lluvias y nieve, ¿no? Sí, sí. Me parece que ya están todos bastante alertados sobre el problema hídrico que eso genera. Pero, bueno, en nuestro caso, desde el INTA, estamos evaluando las consecuencias productivas, principalmente sobre la ganadería, que, bueno, dado que afecta a una gran región, digamos, a todo lo que es la zona cordillera y precordillera, está siendo muy afectada por esta sequía de este año, ¿no? Así es. ¿Y cómo se puede remediar para que no impacte tanto sobre la producción? No. Primero, respecto al escenario, una cosa que hay que decir es que, digamos, todo lo que es la zona precordillera y cordillera de Nauquén, que es prácticamente, digamos, dos tercios de la provincia, o la mitad de la provincia hacia el oeste, digamos, necesita de las lluvias del invierno para poder diagramar y planificar la producción ganadera en la primavera-verano, ¿no? O sea, la lluvia ocurre entre abril y septiembre, principalmente, y los meses de mayo, junio y junio son claves para definir eso. ¿Cuánta agua vamos a tener en los próximos meses? Y, bueno, ese es el dato que vos dabas sobre un 60% menos de lluvia, especialmente en la zona norte ocurre eso, con todo lo que es la cuenca del río Nauquén. La zona centro y sur está entre el 40 y el 50%. O sea, de todas maneras, estamos teniendo la mitad de agua, o más de la mitad de agua menos de lo que deberíamos tener, ¿no? Y el otro problema, desde el punto de vista productivo, para los pastizales, que es la fuente, digamos, de alimento del ganado, es que no nevó. O sea, esa lluvia, la mitad de la lluvia que ha caído, encima cayó principalmente en forma de agua. Claro. ¿Eso qué significa? Que al no haber nieve, nosotros no tenemos reserva de agua para usarla en octubre, noviembre, diciembre. No hay deshielo. Claro, cuando viene el deshielo, y los ecosistemas, la vegetación, puede utilizar esa agua en un momento donde hay mejores temperaturas, digamos, ¿no? Entonces, el escenario, desde el punto de vista productivo, es doblemente desfavorable. Por un lado, tenemos menos cantidad de agua, que agua es la energía, finalmente, que puede tener el ecosistema para producir en los pastizales. Y por otro lado, esa agua se está yendo ya en este momento y no se va a poder aprovechar más adelante. Entonces, la ventana de oportunidad de poder generar producción para el ganado es muy chiquita. Va a ser la primavera y ya después se van a cortar, digamos, la disponibilidad de agua para el verano. Claro. Eso quería. Esto nos puede... ¿Podemos suponer que ante este escenario tengamos un verano extremadamente caluroso, con muchos incendios, por ejemplo? O sea, que afecte aún más lo poco que la producción ganadera pueda aprovechar de lo que quede. Sí, ahí, digamos, hay zonas que, digamos, son factibles de que haya problemas de incendios, digamos, ¿no? Básicamente, lo que va a haber es mucha sequedad. Digamos, no, o sea, al no haber agua disponible, eso seca todo el ambiente, el microambiente, lo que está cercano, digamos, a la vegetación. Y sí, en la zona boscosa, digamos, especialmente, el riesgo de incendio va a ser mayor. Ahora, hay otras zonas que por ahí no son tan sencillos al incendio, que son más bien pastizales abiertos, especialmente zonas más áridas. Ahí la falta de agua, digamos, repercute directamente en que no va a haber alimento para los animales. Y, bueno, y obviamente la falta de disponibilidad de agua para bebida, ¿no? Para bebida, tanto humana como para los animales. Claro, el tema del alimento, por ahí se puede reemplazar con fardos de pasto, con semillas, hay métodos, pero el tema del agua para los animales es tremendo. Sí, el tema del agua es muy limitante, y eso, ya en este momento hay algunas vertientes que se están cortando, o están mermando mucho el flujo de agua, o sea, imagínense ustedes que en enero, digamos, ya eso va a estar bastante seco. Y otra cosa que hay que decir es que el alimento no es tan fácil de sustituir, porque piensen ustedes que la mayor parte de la ganadería de la provincia depende de la producción de los pastizales, que a su vez los pastizales dependen de las lluvias, digamos, ¿no? Entonces la magnitud de la reducción de la oferta forrajera que vamos a tener los próximos meses es tan grande que no se puede compensar con el alimento que tragamos por fuera, digamos, ¿no? O sea, por fardos que se compren, ni hablar de siembra, porque si uno no tiene agua no puede sembrar y poder producir alimento. Eso especialmente en las zonas cordilleras, ¿no? Entonces, acá la única, digamos, una de las principales medidas para poder amortiguar un poco el impacto que esto ya va a generar en este verano, es lo que se llama reducir las cargas ganaderas. O sea, tratar de achicar la cantidad de animales porque no va a haber comida para poder darle comer a todos los animales que hoy están, ¿se entiende? Claro. Esto es una doble pérdida, digamos, para el productor. Sí. Hay un escenario, digamos, dentro de todo, es que ahora en los próximos meses, a partir de agosto, septiembre, octubre, bueno, dependiendo de la zona, vienen las apariciones de los animales, ¿no? Digamos, el nacimiento de los cabritos, los corderos y un poco más tarde los terneros. Entonces, los animales vienen, dependen de la zona, obviamente, ¿no? Esto es una generalización, pero una relativa condición para poder llegar bien a ese momento del parto, poder tener la crianza, que le llamamos, y ahí la medida principal es que los productores puedan rápidamente sacar todos esos animales, venderlos, digamos, en lo mejor de los casos, o moverlos de lugar al lugar donde pueda haber mayor oferta de forraje. Pero bueno, el escenario regional no es muy favorable, o sea que la venta de animales pasa a ser medio una prioridad en este momento. Y con eso lo que hacemos es reducir, digamos, no dejar esos animales en el campo, sino tratar de sacarlos rápido. Pero eso no necesariamente va a alcanzar, los productores van a tener que también vender algunos animales viejos o animales que no hayan quedado pregañados, también, digo, ¿no? Es un nivel de, digamos, de alerta bastante significativo, como yo creo hace muchos años, mucho tiempo que no teníamos. Sí, la verdad que vamos a tener muchos inconvenientes, no solo en lo económico, decíamos, nos va a faltar energía, vamos a tener días sin luz, seguramente, con calor. Bueno, hay que prepararse para un verano complicado. Ojalá que en algún momento cambie. Por ahora los pronósticos no indican nada que tenga que ver con lluvias o nevadas. Y ya pasando agosto, septiembre, se complica cada vez más, ¿no? Así que, la verdad, nos has ayudado, Marcos, a pintar un panorama que ya veníamos conociendo, pero vamos sumando distintas aristas y todos estamos realmente preocupados desde el punto de vista donde lo miremos, va a ser muy problemático. Sí, hay un elemento para agregar es que, por más que, digamos, los pronósticos dan para los próximos meses, no muy favorables en términos de lluvias, e incluso temperaturas, por encima de lo normal, ¿no? Bastante cálidas, como estamos teniendo en este momento, que tampoco ayuda. Pero, aun en el caso de que en los próximos meses llueva, ¿no?, la lluvia que caiga en los próximos meses no puede compensar la que no cayó durante el invierno, durante mayo, junio y julio, porque ahí se define la mayor cantidad de agua. Entonces, el escenario ya está planteado, como muy desfavorable, ¿sí? Esto porque puede notarse a lo mejor si llueve una especie de esperanza de que la cosa va a mejorar y, lamentablemente, hay que ser duro en esto y no va a ser así, ¿no? Puede amortiguar un poco si queda alguna lluvia en un momento con mejores temperaturas, pero el escenario desfavorable ya está planteado y, desde el punto de vista productivo, el ganadero, piensen ustedes que vamos a necesitar recién esperar hasta el año que viene que vuelvan de vuelta las lluvias fuertes en el invierno que viene. O sea, que vamos a tener por delante un verano y un otoño y parte de un invierno que va a estar complicado. Bueno, y Dios quiera que el otro invierno sea más favorable. Ojalá. Marcos, te agradecemos muchísimo toda la información que nos has dado. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Marcos Isdale del Inta Bariloche.